¿Sabías que el árbol más grande del mundo es el hiperión? Es un árbol que mide 116 metros y se halla en el Parque Nacional Ritwood, al norte de los Estados Unidos. Es tan grande como una pila de 78 Volkswagen uno sobre otro y sigue creciendo. Este árbol pertenece a la familia de las secuoyas, una de las especies más longevas que existen en todo el planeta. Su rango de vida se ha calculado entre los 1000 y los 3000 años. ¿Se imaginan cuántos eventos históricos han sucedido a lo largo de la vida de uno de estos árboles? Otro dato curioso de la especie es que es la única que produce albinismo, razón por la cual los árboles nacidos con esta característica son llamados por los nativos árboles fantasma. Y es que al ser incapaces de producir clorofila para procesar la luz, se alimentan de la savia de sus padres. Además de su edad, estos árboles son de los pocos en resistir los grandes fuegos forestales, debido a que tienen una corteza que supera las 12 pulgadas, es decir, los 30 centímetros. Es por esto que el hiperión lleva el nombre del más grande de los titanes de la mitología griega. Debido a que más del 95% de los bosques originales de secuoya fueron talados, esta especie se encuentra al borde de la extinción y por lo tanto se encuentra protegida. Y sin embargo, la madera legalmente comercializada de esta especie rondó en el año 2016 cerca de 1.500 euros el metro cúbico, que en moneda mexicana equivaldría a casi 36.000 pesos, lo cual la coloca en el primer escalón de las maderas más caras del mundo. Y por eso la ubicación geográfica del hiperión es un secreto, para protegerlo de los seres humanos. ¿Sabías todo esto? Te lo dijo la carpintería empleada.